¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, MJ's World 2010. La verdad es que aprecio mucho que estén mirando mis videos y el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de mí. Con la única razón, o mejor dicho, el único objetivo de que ustedes me conozcan un poquito más y así nos podamos sentir como que en familia, ¿me entienden? So, pero antes de entrar en materia, déjame darle las gracias a mi amiga Sajamira. Sajamira, mira, te envío un beso, de verdad espero que esté pronunciada tu nombre bien, porque si no, qué vergüenza. Muchos de ustedes me imagino que la conocen, ella tiene el nickname en YouTube de Fashion Geek Star. Ella hace muchos videos y hace un trabajo excelente, de verdad que te mando un beso, mi reina. Muchísimas gracias por tu apoyo. Como ya saben, soy venezolana, soy de Caracas, he vivido en Valencia también, después vine para acá, para los Estados Unidos, con la única intención de aprender el idioma, para así luego regresar a Venezuela y seguir incursionando en mi carrera de periodista, que estaba en eso de la universidad y todo eso. Pero adivinen qué pasó, llegué a este país, conocí al amor de mi vida y me quedé, me quedé aquí. Y la verdad que no me arrepiento de la decisión que tomé, porque soy la mujer más feliz del mundo. Él es el chico de mis sueños. Ya me estoy poniendo como que dramática, no, vamos a llorar un poquito para que... Bueno, no, de verdad nada más quería compartir eso y dejarles saber cómo me siento. Ahora me encantaría presentarles a mi bebé hermoso, así que esperen un segundito. Bueno chicas, este es mi bebé, mírenlo. Saluda mi amor, miren qué lindo, se parecen un poquito. Escuchen como respira. Ustedes se imaginan, si así es despierto y de día, imagínense de noche y durmiendo. Ay, ustedes no tienen ni la más mínima idea. Ay Dios mío, ya va, déjeme. Ok, bueno, este era mi bebé, tiene tres añitos y se llama Chopper. De verdad que lo queremos mucho, es un gordito precioso y pesa 45 libras. Está pesadito el condenado, pero nosotros lo queremos mucho, así gordito y todo. De verdad, debo decir que me encanta la actuación, creo que es algo que me corre por las venas, como muchos de ustedes, verdad que hacen videos, les encanta el maquillaje, a otros les encanta el fasho, les encanta cualquier cosa. Bueno, a mí me encanta la actuación. Yo creo que esa es una de las cosas para las cuales yo nací, he hecho mucho teatro. Se me han brindado, ya una que otra oportunidad, pequeñas, pero para mí son enormes, verdad. Porque yo considero que cada oportunidad que se te presente en la vida para ti, para tu persona, tiene que ser grande y maravillosa. Y de verdad que estoy muy agradecida con Dios y la vida por esas experiencias. Ahora, otra cosa que quizás no saben, verdad, porque nunca la he mencionado, que me encanta la rumba. Me encanta bailar, me encanta compartir con mis amigos. De hecho, considero que este medio de YouTube me llama bastante la atención porque es un medio donde estás conociendo mucha gente, compartiendo, y esa es una de las cosas que también a mí me encanta, conocer gente nueva. Así que, chicas, de verdad que muchísimas gracias por confiar en mí, suscribirse a mi canal, y los que no lo han hecho, que están viendo este video, no olviden de suscribirse. Y espero que podamos compartir en un futuro, verdad, un poquito más. Y si tienen algunas preguntas, de verdad que no duden, no duden en preguntar. Así que empiecen a escribir allá abajo algo que quieran saber o lo que sea. O sea, si tienen alguna sugerencia, alguna request, de algo que quieren que yo haga, pues yo trataré lo posible de hacerlo. Así que, chicos, ¿cómo van? ¡Anímense! ¡Anímense, anímense! ¿Ok? Bueno, mis amores, yo los voy a dejar hasta aquí porque no los quiero marear, porque si sigo hablando me quedo aquí esta mañana, porque como ya saben, yo hablo y hablo y hablo. Cada vez que edito los videos me pongo como que, ¡ay, Dios mío! Yo como que voy a tener que cortarlo un poquito porque como que estoy bla, bla, bla. Y bueno, miren, todavía sigo hablando. Bueno, chicos, de verdad que les mando un besado de... Y muchísimas gracias por sintonizar MJ's Wall. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.